Música Se viene un nuevo remate de Plaza Rural con muy buen volumen, lotes destacados en todas las categorías y con la facilidad que otorgan las herramientas ya impuestas del consorcio para compradores y vendedores. Música Con todas las herramientas que tiene Plaza Rural, de hecho vamos a tener la novedad de otra herramienta más con el Banco de República para poder adelantar a tasas preferenciales contra terneros, se va a poder adelantar un determinado monto y no necesariamente tener que llevar los terneros al siguiente remate, sino que poder tomarte un tiempo para llevarlo, así que todo el resto de lo que siempre ofrecemos se va a agregar esto. Música La reciente venta especial Angus realizada por Plaza Rural dejó muy conformes a compradores, vendedores y al consorcio. Se batieron varios récords de valores. El grupo de rematadores ya prepara su próxima subasta con el convencimiento de que el mercado está firme y demandado. La invasión de Rusia a Ucrania no afectará la colocación de carnes debido al gran abanico de mercados que dispone Uruguay y eso terminará siendo un gran respaldo a la producción ganadera, dijo José de Freitas, presidente de Plaza Rural. Música Un remate que prevemos que haya una oferta importante también. Bueno, que la gente, yo lo que pido que la gente, nosotros tenemos la intención de brindar el mejor servicio posible. Para eso precisamos un poco de tiempo y no estar tan acotados, no estar junto todo al final. Le pedimos a la gente que planifique esas cosas, que anuncien los escritorios para ir acomodando las inspecciones y poder llegar con más comodidad a la fecha de compaginar todo. En este remate inclusive que cambiamos la sede, nos vinimos acá a este lugar que es muy cómodo, al centro de convenciones de Punta del Este, pero están rigiendo todas las herramientas y los plazos que ofrece continuamente Plaza Rural, en los cuales, bueno, por supuesto, para el remate que estábamos hablando de mediados de marzo, que va a ser igual, ¿no? Las transmisiones por los canales de televisión, de DirecTV, los 90 días, el crédito plus, el seguro gratis por 30 días, la pre-oferta, bueno, todas las cosas que nos tenía que comprar Plaza Rural.